En el primer momento que recibimos el sumario prevencional, sugerimos, mejor dicho, ordenamos medidas, compartiendo varias de ellas con el Ministerio Público Fiscal. No es menos cierto que todavía no podemos reproducir lo más importante, en principio porque, por ejemplo, el video que detalla el lugar derecho, todavía no lo pudimos abrir, llegó ayer a última hora y tiene que estar presente el Ministerio Público Fiscal. Sugerimos entrevistas personales con los padres de los dos chicos fallecidos. Ambos presentaron, a través de un escrito de sus abogados, su imposibilidad de asistir en atención a su estado actual de conmoción. Por supuesto que es claro que debe ser así. Y no es menos cierto que las medidas solicitadas son diarias, al punto tal que mañana continuamos con la comparencia de oficiales de policía que tuvieron intervención en el hecho, pasado también, hasta el lunes. Después ya venimos con los testimonios. ¡Gracias! ¡Gracias!